Buenas noches señoras y señores desde el Camp Nou de Barcelona, Barcelona-Real Madrid, vigésimos esta jornada del Campeonato Nacional de Liga el partido de que cada año congrega la mayor expectación en el Campeonato Español un Barcelona-Real Madrid que al margen de ese partido que ha enfrentado al Atlético de Madrid esta tarde y que ha perdido frente al Sevilla concita la... bueno pues todo el interés de los aficionados al fútbol puesto que están nada más y nada menos que los dos grandes históricos del fútbol español alejados del Atlético a 11 y 16 puntos respectivamente a 11 el FC Barcelona, a 16 el Real Madrid sin embargo son capaces de concitar la mayor expectación vamos a ver lo que nos ofrecen en una noche espléndida en la ciudad de Barcelona con un campo total y absolutamente lleno con un Cepes en muy buenas condiciones con el Real Madrid que ya ha salido al terreno de juego y el Barcelona a quien tienen ustedes ahí que lo va a hacer en unos instantes un Real Madrid que juega con la siguiente alineación Bullo, Chendo, Quique Hierro, Sanchis, Redondo, Milla, Luis Enrique, Laudrup, Zamorano y Raúl y un FC Barcelona que juega con Busquets, Ferrer, Abelardo, Guardiola, Topescu, Vaquero, Figo, Codro, Sergi, De La Peña y Roger Madrid gira el encuentro, Miguel Ángel Marín López, el colegiado riojano que termina esta temporada y que se despide ya como árbitro puesto que insisto esta es su última temporada ese mosaico que forman en uno de los fondos del FC Barcelona y ahí está uno de los grandes protagonistas de la noche Iván de la Peña en el FC Barcelona, Raúl González en el Real Madrid alrededor de ellos o en torno a ellos y ya es paradójico uno con 18 y otro con 19 años el resto de las grandes estrellas, de los grandes jugadores internacionales que juegan en cada uno de los dos equipos insisto que es realmente curioso como todas las miradas o la mayoría de las miradas y que probablemente el partido esté muy pendiente de lo que hagan uno y otro Real Madrid y FC Barcelona, es decir Raúl e Iván de la Peña cuando los dos equipos están llenos de jugadores internacionales bueno mucho han cambiado las cosas en el Real Madrid desde la llegada de Arsenio Iglesias tres partidos, tres victorias esto hace que el Madrid llegue con un estado de ánimo extraordinario no todavía con un buen juego no con un juego demasiado brillante pero sí que ha sido realmente muy práctico en los tres partidos anteriores y enfrente un FC Barcelona que se ha ido desvaneciendo poquito a poco empezó con bastante fuerza el Barcelona pero esta se ha ido diluyendo no ha desaparecido totalmente pero la verdad es que el Barcelona ha hecho un juego bastante flojo en las últimas jornadas tanto fuera como dentro de su campo luego ocurre que finalmente aquí en el Camp Nou ha arreglado los resultados a última hora ahí están los capitanes Sanchís por parte del Real Madrid vaquero por el FC Barcelona Marín López junto a ellos sus puentes de líneas José Manuel Berger García y Luis Ciro Martínez vamos a ver lo que nos da de sí este partido sin duda siempre espectacular siempre atractivo hasta el último minuto de los Real Madrid-Barcelona o de los Barcelona-Real Madrid en el partido de la primera vuelta empate a uno en el estadio Santiago Bernabéu era cuando el Madrid atravesaba un momento bastante difícil en el campeonato de Liga el Barcelona hasta hace un momento se había mostrado como un buen equipo un equipo no solo brillante sino también que hacía muy buenos resultados y llegó con ese empate al Bernabéu se vino con ese empate del Santiago Bernabéu ahora parece que las cosas han cambiado insisto que si todavía el juego no es demasiado brillante sí el estado de ánimo con las victorias es más alto en el Madrid pero estos partidos en cada jugada en un instante pueden cambiar de cómo se están viviendo hasta ese momento aparece el Madrid con un poco como más favorito por su juego por sus resultados pero insisto estos partidos cambian en un instante va a comenzar el encuentro a la izquierda va a jugar el Madrid a la derecha el FC Barcelona vamos a ver también si el Madrid efectivamente juega con una línea de 4 en defensa con Quique como lateral izquierdo Chendo en el derecho Hierro que vuelve a su posición de defensa central con la lesión de Alcorta Milla y Redondo en el medio campo Luis Enrique en la banda derecha Raúl un poquito a la izquierda con Laudruz y Zamorano en el centro el Barcelona que con la ausencia de Nadal ha colocado a Velardo en el centro de su defensa Ferrer a la derecha y Sergi a la izquierda Guardiola por delante de ellos la posición de Popescu será un poco la que determine cómo va a jugar el Barcelona acaba de comenzar el partido ha puesto la pelota en juego el Madrid es el primer fallo de Quique le ha dado el balón al Barcelona y es Ferrer el que intenta llevárselo ahí ante Raúl se va Ferrer de Raúl primer ataque del Barcelona ha llegado Milla para interceptar la internada del lateral barcelonista ha enviado fuera de banda aquí que va a sacar el Barcelona juega ya el Barcelona de nuevo es Ferrer Ferrer deja para Guardiola que vuelve al equipo después de haber tenido un partido de sanción de La Peña el centro de De La Peña el balón para Roger primer remate a puerta del partido primer remate a cargo del FC Barcelona a cargo de este hombre de Roger va a sacar Bullo están cayendo como ven algunos objetos que ahí tienen Arsenio en el banquillo del Madrid Johan Cuir en el del Barcelona Bullo retirando algunos objetos que están cayendo en su portería ha sacado ya el portero del Madrid para Chendo juega Fernando Hierro Hierro de nuevo Chendo Milla el balón de nuevo para Chendo más cómodo seguro en esta posición de lateral que en la de central ahí saque de banda para el Madrid va a sacar Chendo hacia Zamorano toca Zamorano para Raúl no llega Raúl tampoco Laudruc es Busquets el que ha sacado para Guardiola el balón de Guardiola para Figo frente a él Quique de nuevo Guardiola ha querido jugar con De La Peña cortó Milla Guardiola otra vez con Figo Figo y Quique intenta profundizar ahí Figo el balón se va a córner primer córner del partido para el Barcelona ha sacado rápido el Barça de La Peña intenta driblar ahí aquí que no lo ha conseguido le ha quitado el balón el jugador del Madrid juega este con Milla Milla para Luis Enrique Laudruc ha tocado muy bien Laudruc ahí para Redondo Zamorano abre Zamorano a la posición de Chendo de Chendo para Hierro el pelotazo de Hierro el cambio de juego para Raúl Raúl y Ferrer no ha podido llevarse la pelota Raúl aplicó la ley de la ventaja del árbitro y ahora falta primera falta del partido la falta de Milla primera falta del partido ha tenido un mal gesto ahí de La Peña con el jugador del Madrid que hizo la falta ahí ha sacado ya el Barcelona mientras vemos la repetición de la jugada entre Raúl y Ferrer ha robado Luis Enrique ahí a Roger Hierro juega Hierro para Zamorano Vaquero Redondo ha quitado el balón el balón va de un equipo a otro de un jugador a otro Esfigo el balón de Esfigo directamente a las manos de Bullo no pudo llegar de La Peña se adelantó Bullo aunque parece que territorialmente toma posición mejor el Barcelona en estos primeros instantes el Madrid mantiene ahí el balón no ha llegado todavía a la portería de Busquets cuando es Luis Enrique ha jugado ahí para Chendo ha habido falta de Rugger a Luis Enrique indica Marín López que espere a Laudrup para en estos primeros momentos del partido intentar que no se le vaya de las manos con estas primeras faltas un árbitro veterano ya Marín López es su última temporada como les decía al principio y ahí está la gran novedad la presencia del presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz en el palco del Camp Nou es Laudrup quien está junto al balón ha tocado para Hierro Hierro a Raúl se lleva la pelota Luis Enrique le amagó el desmarque Laudrup no lo hizo luego y es Sergi el que saca para de la peña Popescu Popescu Abelardo Abelardo para Guardiola interceptado Redondo Redondo con Laudrup han sacado muy bien ahí el balón los dos se la quitó de la peña y ahora es Redondo quien se la lleva hay mucha presión mucha fuerza ahí en el centro del campo ha habido falta a Redondo ahí vemos la falta de Guardiola que ha señalado Marín López ha salido Arseño del banquillo cuando juega de nuevo el Madrid es Chendo cinco minutos de juego empate a cero en el marcador Luis Enrique con el balón juega Luis Enrique para Chendo dos hombres a la espera del centro de Chendo se adelantó Busquets a Raúl Milla presiona ahí a Vaquero Raúl que no pudo llegar a ese balón y es Ruggier el que saca para Ferrer juega Ferrer con Codro Codro para Figo Quique y Figo es Redondo quien se lleva el balón Sanchís Hierro abrió Hierro para Chendo sale bien el Madrid de la presión que le hacen los hombres del Barcelona deja nuevo Chendo para Hierro Raúl le quitó el balón Popescu Sergi Popescu Popescu para Figo se adelantó demasiado del balón Figo estuvo un poco débil a Iquique sigue Figo el centro de Figo hacia Vaquero lo ha cortado Luis Enrique y ahora es Hierro el que saca sale Luis Enrique con Laudru Zamorano y Raúl el balón para Raúl Raúl hacia Laudrup ha interceptado Popescu juega bien el rumano para Ferrer está movido y viene el partido en estos primeros minutos de la Peña de la Peña juega con Figo Vaquero abre para Guardiola de nuevo de la Peña siempre cerca de él Milla intenta estar bastante cerca Milla lo mismo que Popescu de Laudrup cuando Redondo ha sacado bien este balón golpeó con su mano en la cara de la Peña en el caso Redondo llevaba la pelota ahí va a intentar evitar la entrada de la Peña la ha golpeado puede ser en la cara ha echado el balón en Madrid fuera ahí vamos a ver la jugada ahí se lo quita no es en la cara sino más bien más bien en el pecho en el cuello donde recibió el golpe ahí lo vamos a ver mejor fue en el pecho no en la cara donde se echan las manos de la Peña el Barcelona devuelve el balón al Madrid va a atacar Quique ha tocado Raúl recupera el Barcelona Guardiola de la Peña para Ferrer tabaquero arriba también Codro ha cortado Sanchis despejó Milla Popescu el balón se ha ido fuera el saque de puerta los protagonistas de la jugada anterior de la Peña y Redondo va a dar la impresión como si Redondo le dijera algo a la Peña de haber simulado un golpe que no había recibido Popescu ha tocado para Vaquero corta Sanchis Quique Raúl quiso jugar con Redondo ha cortado Guardiola de la Peña más adelantado está Codro también Figo toca Sanchis y atrapó Bullo que saca rápido para Zamorano no acaba el Madrid de parar al Barcelona lo tiene muy metido dentro de su campo aunque de momento eso sí no ha creado ninguna situación de peligro pero le cede prácticamente todo el terreno espera en su campo Vaquero ha tocado para Guardiola no llega de la Peña ahora Quique Raúl Raúl para Zamorano se adelantó a Velardo vuelve a recuperar rápido el Barcelona Millal ha quitado bien ahí el balón a Figo juega Redondo Luis Enrique Luis Enrique y Rugger ha habido falta de Rugger a Luis Enrique no quiere Marín López que se le vaya al partido ahí vemos la falta de Rugger a Luis Enrique que va a sacar ya Redondo trata de enfriar un poquito el partido de pararlo un poco el Madrid ahí ha tocado Redondo hacia el lado siempre está muy cerca del Popescu Zamorano y Abelardo hay falta de Abelardo va a sacar la falta el Madrid lo va a hacer Quique se adelanta Hierro con Luis Enrique Raúl Sanchis y Zamorano va a tocar Quique cinco hombres del Madrid dentro del área ahí ha golpeado Quique le ha quedado muy corto el balón llegó Luis Enrique antes que Codro y ha retrasado Chendo para Bullo Esmilla el último jugador de campo del Madrid ahí golpea Bullo buscando hasta Morano ha saltado sobre Sergi espejó Abelardo Codro Codro para Guardiola Figo Figo y Sanchis que iba Codro de Milla no ha indicado falta Marín López no se llevó bien ahí Milla el balón ante Codro que cayó y es Redondo quien inicia la jugada de ataque del Madrid se va bien Redondo que entretuvo que entretuvo demasiado le quitó la pelota Guardiola vaquero juega vaquero para de la peña recupera el Madrid Raúl Raúl hacia Zamorano buena jugada Raúl y Zamorano y lanzó fuera Zamorano qué oportunidad ha tenido el Madrid a los 11 minutos la oportunidad para el Madrid buena la jugada entre Redondo y Zamorano envió fuera ahí la vamos a ver de nuevo como Milla ahí le quita ese balón a Codro y en el contraataque posterior el Madrid que a los 11 minutos ha tenido la primera oportunidad de gol ahí la tenemos Zamorano tira demasiado fuera esa pelota la primera oportunidad del partido la ha tenido el Madrid la ha tenido Zamorano a los 11 minutos juega de nuevo el Barça es Sergi el centro de Sergi cayó Codro pero antes había caído el jugador del Madrid cayó Quique primero antes que Codro la pelota no ha salido es Bullo en una situación poco arriesgada lo que ha hecho es lo más razonable es enviar la pelota fuera para que pueda volver a su portería ahí vemos de nuevo la acción el centro de Sergi cae Quique y posteriormente en la misma acción cayó Codro juega Guardiola Guardiola para Figo Figo juega con Codro el disparo de Codro ahora golpeó en Sanchis segundo córner para el Barça el partido sigue siendo dominado por el Barcelona y el Madrid tal vez está atacando demasiado poco solo ha tenido la oportunidad de hacer un contraataque no es mala la posición del Madrid defensivamente pero necesitaba tal vez algún contraataque más o tener la pelota un poquito más cuando la recupera para no verse agobiado para no verse metido ahí en su campo en su área ahí está Arsenio fuera del banquillo en estos momentos cuando juega de nuevo el Barça Abelardo vaquero juega vaquero para Sergi Sergi con Ferrer el centro de Ferrer lo ha cortado Hierro vuelve a recuperar el Barcelona se meten bastante los centrocampistas del Madrid insiste de nuevo el Barça ha dejado vaquero de la peña estaba pidiéndole Rugger que bien lo ha visto de la peña también le cerró bien Luis Enrique pero observen como una y otra vez los despejes van para el Barcelona y esto agobia bastante a un equipo como lo que está pasando ahora al Madrid Abelardo Ferrer vale Quique ante Ferrer ha interceptado bien ahí Quique vuelve a recuperar el Barcelona de la peña de la peña para Popescu Figo abandonado bastante la banda Figo Rugger interceptó Luis Enrique saque de banda para el Barcelona saca ya Rugger para Figo Sergi Sergi Abelardo cambia Abelardo va a recuperar Luis Enrique Luis Enrique saído de Rugger y ha habido falta de Popescu debe haber hecho daño Luis Enrique al caer porque Popescu en definitiva no le golpeó sino que le empujó ahí lo vemos ahí ahí tal vez si en la caída pudo pisarle de manera involuntaria Popescu juega ya Hierro Hierro para Luis Enrique Luis Enrique Laudru Luis Enrique de nuevo buscando posición de tiro que ha cerrado bien Popescu Popescu buena la jugada Luis Enrique para Quique se entretuvo ahí un poco Quique y es córner primero para el Madrid muy bien ahí Luis Enrique va a sacar el córner el Madrid ahí vemos de nuevo la jugada la acción de Luis Enrique y la de Quique el balón es para Raúl Laudru ha cortado de la peña la posibilidad del contraataque del Barcelona sale Sergi está Codro está Figo y Sergi también llega de la peña ha cortado muy bien ahí Milla el balón que Sergi había enviado a Codro tercer córner del Barcelona estamos en el minuto 16 de un bonito partido hasta ahora entre el FC Barcelona y el Real Madrid con empate a cero en el marcador y con la oportunidad más clara para el Madrid a los 11 minutos va a sacar de la peña el córner tocó de la peña directamente a las manos de Bullo que espera a que se adelanten los jugadores del Madrid ha sacado ya Bullo para Quique Hierro jugando como hombre libre en la defensa del Madrid por detrás de Sanchís siempre unos metros siendo redondo se ven como le busca Guardiola ha tocado Luis Enrique para Chendo se desmarca Zamorano saque de banda interceptó Sergi ha jugado para Zamorano algo indica el juego de líneas falta de Zamorano ha aplicado muy bien la ley de la ventaja Marín López Guardiola Guardiola para Figo falta de Sanchís va a sacar ya Popescu Popescu para Roger no se entendió bien ahí en el desmarque con Figo sale Fernando Hierro Hierro para Luis Enrique Milla error Raiden Milla que aprovecha Guardiola ha jugado bien ahí Guardiola para Figo se desmarca Codro Vaquero deja para de la Peña sale Roger fuera de juego de Roger fuera de juego el juez de línea indicó posición antirreglamentaria de Roger cuando soltó el balón de la Peña ahí lo vamos a ver la impresión que está más o menos en la línea frontal del área y un poquito por delante de ella están los defensas del Madrid juega de nuevo el Madrid es Chendo Chendo para Luis Enrique Zamorano Chendo de nuevo para Zamorano va Abelardo Zamorano y Abelardo se va bien el chileno Zamorano para el Madrid está llegando poco pero con más peligro que el Barça el primer remate de Zamorano lo envió fuera ahora Laudru después de esta buena jugada del chileno ha rematado alto juega de nuevo el Barcelona ha enviado fuera Chendo Figo que hoy no está tan pegado a las bandas ni a la derecha ni a la izquierda sino jugando más en la zona central del medio campo y Escodro el que se está abriendo un poquito más para que llegue Vaquero intentando sorprender por ahí Popescu de la Peña interceptó ahí el balón hierro pero esto es lo que le hace mal al Madrid que los despejes le caigan de nuevo a los centrocampistas hacia el Barcelona Vaquero en lo que es el primer disparo a puerta del Barcelona a los 20 minutos juega ya Bullo hacia Zamorano el saque de banda es para el Madrid va a sacar Chendo ha empezado a jugar ahí con Luis Enrique Zamorano Milla Redondo fuera Redondo para Hierro este con Chendo está muy solo ahí Chendo le están dejando a él se lleva finalmente Luis Enrique le estaban dejando a Chendo Luis Enrique y Sergi golpeó el balón en Luis Enrique la que para el Barcelona ahí tiene Arsenio que sigue en algunos instantes el partido fuera del banquillo no así como Johan Cruyff como vemos sentado sigue el 0 a 0 en el marcador 22 minutos del segundo tiempo del primer tiempo juega el Barcelona de Rugger recupera el balón para el Madrid Milla Laudrup Laudrup deja a Luis Enrique Laudrup de nuevo Laudrup hacia Raúl demasiado largo el balón de Laudrup ahora oa Ferrer de la Peña de la Peña Vaquero de nuevo de la Peña Rugger Iván de la Peña buscando con quien jugar tiene que retrasar a Abelardo Guardiola Guardiola y Redondo Codro muy pasado el balón de Codro le llega a Luis Enrique que bien lo ha hecho ahí Luis Enrique ante la llegada de Rugger Luis Enrique se va de la Peña Perdió finalmente la pelota ante Rugger la recupera de la Peña Figo el disparo de Figo ha parado Bullo ahí vemos de nuevo la jugada el balón que de la Peña le da a Luis Figo y el disparo del portugués que no le crea ningún problema a Bullo ha sacado ya Sergi desde el fondo donde están donde defiende el Madrid detrás de la portería de Bullo están los seguidores más bulliciosos del Barcelona Roger cortó Milla Luis Enrique de nuevo Milla Laudru Luis Enrique hay falta de Sergi va a sacar Hierro la falta arriba Laudru y Raúl hacia Raúl va la pelota Raúl con Ferrer no llega ninguno de los dos ha despejado Ferrer la pelota fuera el saque para el Madrid se ha sacudido un poco el dominio el Madrid que como ven siempre intenta parar un poquito el partido tiene menos prisa que el Barcelona ha tocado Laudru Laudru de nuevo para Quique Ferrer Laudru estaba fuera de juego no lo ha visto el árbitro pero el juez de línea tiene levantada la bandera no había problema si el Madrid hubiera hecho gol el juez de línea había levantado la bandera indicando que el Laudru estaba fuera de juego cuando inició la jugada el árbitro dejó que terminara la jugada pero el juez de línea había mantenido la bandera levantada lo que ocurre es que al terminar la pelota fuera se ha sacado de puerta juega Ferrer Ferrer para Abelardo Abelardo para Roger Sergi Luis Enrique siempre tratando de cerrar las subidas de Sergi apenas ha podido hacer una Milla se ha llevado bien redondo ahí ante Figo va a ser difícil salir de ahí a redondo le ha quitado el balón Figo ahora Guardiola para Ferrer Popescu Popescu para Figo arriba ahí está Vaquero ha saltado con él Chendo y Hierro y se lleva el balón Luis Enrique deja Luis Enrique para Hierro Hierro Chendo parece que tiene algunos problemas Roger sale Hierro Zamorano Hierro Hierro para Redondo Milla acaba de ir a presionar el Barcelona de ahí que para el Madrid sea relativamente fácil sacudirse esta presión en cuanto retrasa un poquito el balón Milla Milla para Hierro el Barcelona presiona ligeramente lo hace a veces Vaquero lo hace Codro y un poquito de la Peña pero en cuanto retrasan el balón no van de ahí que ha salido bien Hierro ha cortado Popescu y es Guardiola el que inicia la jugada ataque del Barça de la Peña le quitó el balón Luis Enrique Chendo para Hierro Milla Raúl Raúl hacia Laudrup le ha agarrado Popescu eso es tarjeta le ha agarrado se había desmarcado muy bien ahí Laudrup ahí es donde intenta sorprender el Madrid parece que hay un jugador del Barcelona con problemas creo que es Sergi Samarín López ahí con él sí creo que es Sergi vamos a ver de nuevo la jugada ahí Raúl enviaba a Laudrup y ahí vean cómo le agarraba Popescu cuando había hecho un buen desmarque el danés estamos en el minuto 27 casi ya 28 del primer tiempo sigue el 0-0 en el marcador en el Camp Nou pero las dos mejores oportunidades las ha tenido el Madrid a pesar del dominio del Barcelona Barcelona ha tenido prácticamente el valor más tiempo ha dominado territorialmente pero Zamorano en el minuto 11 y Laudrup en el 19 tuvieron dos buenas oportunidades de gol para el Madrid el Barça ha tirado dos veces a puerta una Vaquero en el minuto 20 y otra Figo en el 22 pero sin ningún problema para Bullo en las dos ocasiones están calentando los hombres del Barcelona Moreno Carreras y Oscar por si no puede seguir Sergi el Barcelona ha estado de momento con 10 jugadores va a lanzar la falta Fernando Hierro ahí va Hierro Hierro para Quique Quique hacia Zamorano y Raúl ha salido Busquets juega ya Busquets buscando a Codro ha cortado Quique Raúl Luis Enrique Luis Enrique para Laudrup continúa Laudrup fuera pudo jugar Laudrup con Luis Enrique prefirió tirar ahí lo vemos un buen disparo de Laudrup que se ha ido fuera cuando ya vuelve Sergi al terreno de juego ahí lo vemos de nuevo tenía que haber dado a Luis Enrique tal vez un poquito antes de haber querido jugar con él porque si no se hubiera metido en fuera de juego pues allá Abelardo Guardiola después el balón a Guardiola lo recuperó Milla redondo Raúl Milla y ahí falta de Vaquero claro inmediatamente Vaquero con esa falta la posibilidad del contraataque del Madrid no lo ha visto lo que pasa que estaba de espaldas no lo ha visto si no le podía haber cortado una tarjeta a Vaquero juega Chendo Chendo Zamorano quiso jugar ahí con Redondo se lleva de la Peña Abelardo recupera el balón con el Madrid Hierro Chendo ha cortado Abelardo Guardiola para de la Peña Popescu Guardiola a punto de perder de nuevo Guardiola ante Luis Enrique saca ya Abelardo de la Peña Guardiola Ferrer Ferrer para Codro está jugando muy en la banda hoy para no estar tan estático arriba le ha dejado Cruz que vengan las bandas y está entrando Figo y Vaquero por el centro Esmilla para Luis Enrique dentro Abelardo a Luis Enrique toca Popescu corren Sergi y Zamorano el balón para Busquets 31 minutos del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador en el Camp Nou Roger oye para de la Peña ha cortado Hierro que llega el balón a Codro Codro ha cortado Sanchís de nuevo Codro otra vez en Sanchís Ferrer Ferrer ahora Hierro Codro ha cortado Hierro insiste el Barcelona y córner cuarto bueno 13 llegadas del Barcelona que han finalizado con este saque de esquina y ahora es Cruyff el que sale del banquillo cuando Figo va a sacar el córner todo el Madrid dentro de su área toca Figo hacia Popescu Vaquero y el balón se va fuera de banda lo despejó Milla va a sacar Rugger para Vaquero Rugger la pelota se ha ido fuera saque de puerta Madrid está cerrando total y absolutamente las llegadas del Barcelona por las bandas primero lo intentan Luis Enrique y Raúl con los laterales sobre todo Luis Enrique intenta y ha evitado hasta ahora que suba Sergi un poquito menos Raúl lo ha hecho con Ferrer y luego además están Chendo y Quique detrás ha cortado Abelardo Milla Luis Enrique Redondo no está participando demasiado en el juego todavía Redondo tampoco Raúl Claudru están fuera de juego fuera de juego de Quique ahí lo vemos de nuevo la jugada se ven clarísima la posición de fuera de juego de Quique la verdad es que los jueces de línea también tampoco están jugando al fuera de juego los equipos lo que facilita bastante su trabajo a los jueces de línea juega Rouget Sanchis el que ha enviado fuera de banda ante Figo va a sacar Rouget para Figo juega Figo con Ferrer Abelardo el pelotazo de Abelardo se va directamente fuera recupera el balón en el Madrid en saque de banda va a sacar Quique se le ha ido el balón allí pues tendrá que sacar al Barcelona ahí ya se le fue va a sacar Ferrer Ferrer para Abelardo Abelardo con Sergi de la Peña de la Peña Sergi Sergi para Figo llegó Hierro saque de banda para el Barcelona de la Peña la jugada de la Peña no ha podido hacer ninguna pero siempre crea ciertas expectativas cuando de la Peña está cerca del área y tiene el balón controlado lo mismo que Raúl Sergi ha cortado Milla Rouget Vaquero Vaquero para de la Peña de la Peña Sergi está Codro el balón se lo ha enviado a Redondo Sergi Redondo Luis Enrique Perdió Luis Enrique Sergi Redondo continúa Sergi ante el Horachendo y el saque de banda para el Barcelona a pesar de tenerle bastante metido en su campo el Barcelona no es capaz de desbordar en realidad no está creando situaciones claras de gol ahí el Madrid cierra bastante bien Raúl Raúl posición correcta de Luis Enrique y Samorano ha salido Busquets después de línea y va con ellos cuando hay falta ahora de Raúl a Sergi ahí vemos de nuevo la falta de Raúl cuando está jugando ya de nuevo el Barcelona minuto 36 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador es Figo Figo para Guardiola Guardiola Ferrer Codro Ferrer Ferrer y Quique ha cortado Quique saque de banda de nuevo para el Barcelona y ahí vemos la jugada anterior en la que el juez de línea dio por válida la posición de los dos jugadores del Madrid y salió Busquets ahora posición correcta de Ferrer Ferrer Codro y gol el gol del Barcelona a los 36 minutos la internada de Ferrer y Codro ha marcado en el minuto 36 la primera vez que llegó con peligro el Barcelona ha marcado Codro minuto 36 del primer tiempo el Bosnio que había marcado solo 7 goles en toda la temporada consigue este importante gol ante el Madrid a los 26 minutos del primer tiempo ahí vemos de nuevo la jugada que ha ido Ferrer muy bien de Quique y como Codro ahí gana la posición a Sanchís para marcar el 1 a 0 para el Barcelona una vez más el gol la jugada de Ferrer estaba encontrando el Barcelona mucho más facilidad para entrar por esa banda derecha en su ataque que por esta otra por la de Luis Enrique y Chendo y finalmente por ahí le vino el gol aunque estuvo muy hábil ahí Codro en el remate y muy rápido para anticiparse a Sanchís Barcelona 1 Real Madrid 0 marcó Codro en el minuto 36 del primer tiempo juega de nuevo el Barça Rugget de la Peña ha quitado el balón Milla Laudrup había tenido las mejores oportunidades en Madrid marcó el primer gol el Barcelona se cruzó ahí Abelardo el saque de banda es para el Barcelona dice el juez de línea ya vemos de nuevo el gol ahí que bien le gana la posición y un remate bastante difícil para Codro con su pierna izquierda 1-0 para el Barcelona cuando ha despejado ahí Abelardo el balón es para Hierro el despeje de Bullo Copescu Chendo Copescu Copescu para Ferrer vamos a ver de qué manera afecta el gol a uno y otro equipo ahí vemos de nuevo como se anticipa Sanchís y Bullo no puede atrapar el balón un remate bastante difícil con la pierna izquierda con el exterior ahí con el empeine exterior el que ha hecho Codro cuando juega de nuevo el Madrid redondo redondo para Raúl se aprovechó Raúl del choque de los dos jugadores del Barcelona sigue Raúl se está entreteniendo demasiado ahí aunque va a rematar bien finalmente la jugada tal vez pudo jugar con Luis Enrique aguantó tal vez demasiado ahí Raúl en cualquier caso finalizó él mismo la jugada con ese disparo afuera estamos en el minuto 40 del primer tiempo ahí vemos de nuevo la jugada y el disparo de Raúl juega ya el Barça Codro parece bastante más cómodo jugando hoy menos arriba con más libertad de movimiento con más espacios ahí cuando se abren a las bandas que cuando juega en punta en el centro de la delantera el Barcelona Barcelona que después del gol está jugando un poquito mejor está moviendo con más fluidez el balón de la peña para Figo Guardiola Guardiola para Sergi Sergi y Rugger que están teniendo más problemas con Chendo y Luis Enrique en esta banda que los que tienen Ferrer y Codro por la otra con Raúl y con Quique saque de puerta va a sacar Bullo juega ya Bullo ha sacado mal no pudo llegar Codro tampoco Quique saque de banda para el Barcelona deja Ferrer ahora para Guardiola estamos en el minuto 42 del primer tiempo gana el Barcelona por un gol a cero el gol que lo marcó Codro en el minuto 36 una buena jugada de Ferrer por la banda derecha y un remate difícil pero muy preciso de Codro ha dado este gol al FC Barcelona en una primera parte en la que los Azulgrana han dominado están dominando territorialmente pero que el Madrid había tenido las mejores oportunidades de gol tuvo Zamorano una muy clara en el minuto 11 luego otra Laudrut en el minuto 19 también Laudrut en el 29 pero finalmente en la primera llegada con peligro del Barcelona en el minuto 36 de esta primera parte Codro ha adelantado a los Azulgrana así pues 42 minutos y medio del primer tiempo en el Camp Nou gana el Barcelona al Real Madrid por un gol a cero el gol lo ha marcado Codro cuando ha sacado Yabullo para Luis Enrique juega Luis Enrique con Hierro Hierro hacia Laudrut siempre muy pendiente del Popescu que le ha hecho falta ahora eso lo está haciendo muy bien hoy el Barcelona está colocando a un hombre con la experiencia y con el juego que tiene Popescu sobre Laudrut lo que le está impidiendo al danés prácticamente intervenir en el juego lo mismo está haciendo Ferrer con Raúl son los dos marcajes más claros jugando ahora ahí Abelardo ha cortado ese balón que iba hacia Zamorano Vaquero ha interceptado Milla Redondo Redondo para Laudrut Laudrut hacia Zamorano ha cortado Abelardo Raúl Zamorano tal vez debía haber intentado dejar Zamorano ese balón a Luis Enrique sale el Barcelona lo hace Sergi Sergi Roger Roger para Guardiola se desmarca Figo también de la Peña no llega Chendo de la Peña ha salvado Bullo ha salvado Bullo esta oportunidad de la Peña a los 43 minutos en tal vez la mejor jugada de ataque del Barcelona en todo el primer tiempo Laudrut de nuevo se fue al suelo Laudrut ahora ante Ferrer que oportunidad ha tenido Iván de la Peña un buen balón de Guardiola falló ahí Chendo que ahí estuvo rapidísimo Bullo para impedir el remate de de la Peña no para impedirlo pero sí para cerrarle muy bien echándosele encima ahí de nuevo Laudrut Zamorano yo creo que le empujó también Abelardo ha cortado Milla pierde el balón Milla ante Vaquero 3 contra 3 en el contraataque de la Peña Guardiola y Figo ya han llegado dos hombres más del Madrid Figo Panchis y Milla frente a él juega con Rugget Rugget Popescu fuera de juego de la Peña se cumple ahora el minuto 45 de la primera parte sigue el 1-0 para el Barcelona cuando vemos ahí la jugada fuera de juego de los dos hombres del Barça de Codro y de la Peña juega Fernando Hierro mientras vemos de nuevo la acción anterior en la que Bullo estuvo muy rápido para cerrar el ángulo a Iván de la Peña Hierro se repliega ahora el Barcelona Sanchis se abre Echendo hacia ahí va la pelota ha enviado mal Sanchis se saque de puerta y Arsenio preocupado un poco más todavía después que el Barcelona se haya adelantado en el marcador cuando Marín López indica el final de la primera parte se han jugado 45 minutos y 48 segundos con el marcador 1-0 favorable al FC Barcelona ha sido una primera parte en la que ha dominado el Barça pero no había creado ocasiones de peligro ocasiones de gol había cerrado bien el Madrid todas las llegadas del FC Barcelona que a excepción de un tiro de Vaquero y otro de Figo no había hecho prácticamente nada en ataque hasta que Codro después de una buena jugada de Ferrer marcó en el minuto 36 del primer tiempo y después la mejor jugada de ataque del Barcelona la que hemos visto en el minuto 43 con ese pase de Guardiola a de la Peña que salvó muy bien Bullo tuvo el Madrid sus oportunidades el primero en el minuto 11 y en el 19 no las aprovechó se ha adelantado el Barcelona nada más esto es todo desde el Camp Nou volvemos con ustedes al comienzo de la segunda parte muy bien muy hábilmente Codro en una posición bastante difícil porque como vieron ustedes golpeó con la pierna izquierda y además con el exterior en una llegada bastante complicada en cualquier caso lo resolvió muy bien y le ha dado este gol al Barcelona que vamos a ver de qué manera afecta en esta segunda parte por un lado al Madrid que estaba llegando sin prisas estaba planteando un partido tranquilo sin prisas intentando sorprender en algunos de los contraataques como lo intentó en dos ocasiones por medio de Zamorano y Laudrup pero que ahora el Madrid tendrá que ir con un poquito más de gente con un poquito más de voluntad hacia el marco del Barcelona y vamos a ver de qué manera también le afecta al Barça que hasta el momento había estado dominando controlando pero sin encontrar los espacios tal vez ahora le dé el Madrid un poquito más y pueda aprovecharlo es decir son en definitiva las cosas ahí vemos de nuevo el remate de Codro muy complicado la verdad es que la habilidad estuvo en adelantarse Sanchis buena jugada de Ferrer estuvo en adelantarse ahí ganar la posición a Sanchis meter su pie y el portero ahí poco podía hacer tal vez esperar que el balón en vez de entrar de por el medio de las piernas le golpeara en una de ellas pero poco más podía hacer ahí el portero bueno ya están los jugadores de Real Madrid y de FC Barcelona en el terreno de juego para comenzar la segunda parte no hay cambios en ninguno de los dos equipos es decir que van a jugar los mismos que lo han hecho durante la primera parte sale ya también Marín López así pues todo dispuesto para comenzar el segundo tiempo de este partido recordemos que el FC Barcelona está clasificado en segunda posición y que si caso de ganar bueno puede acercarse un poco al Atlético de Madrid que ha perdido por un gol a cero frente al Sevilla el Atlético tiene 58 puntos el Barcelona 47 está a 11 podría quedar a 8 caso que ganara y el Madrid mantendría esos 16 caso de ganar podría acercarse a 13 vamos a ver en definitiva cómo se desarrolla esta segunda parte va a poner la pelota en juego el Barcelona están Vaquero y Figo junto al balón y yo creo que lo más destacable desde el punto de vista táctico de este partido lo ofrece la posición de Codro prácticamente situado como extremo derecho dejando así espacios a que Figo entre más por la zona central y también a las llegadas de Vaquero es Sanchis el que intenta sacar ahí ese balón ante Figo ha querido jugar ahí con Quique pierde ahí el balón Quique de la Peña ha cortado Hierro saca Hierro para Zamorano Zamorano ha querido jugar ahí con Milla se lleva el balón Vaquero Codro de nuevo sorprende a Quique Codro ante Bullo ha sacado bien Bullo la primera oportunidad del Barcelona en el primer minuto apenas 35 segundos esa oportunidad de nuevo para Codro la verdad es que con Quique en esa banda izquierda el Barcelona está teniendo muchas facilidades para entrar tanto Codro que es el hombre que más cerca lo tiene como Ferrer que viene un poquito desde más atrás va a lanzar el Barça este primer córner lanzó 4 en la primera parte por 1 el Madrid y lo va a hacer Figo ahí toca Figo ha cortado Hierro antes que llegar la pelota a Popescu Redondo saca Redondo para Luis Enrique Luis Enrique de nuevo para Redondo el seguido por Popescu sigue Redondo ha cambiado bien hacia Raúl pero iban juntos haciendo el desmarque Luis Enrique Raúl y Zamorano iban muy juntos los dos el balón es para de la peña de la peña Roger Roger Sergi es Ferrer ha enviado ahí Ferrer para Codro se ven como por esta banda le están contando su mejor camino el Barcelona finalizó la jugada el propio Ferrer con ese disparo sacará Bullo ahí vemos de nuevo el disparo desviado de Ferrer error ahora de Bullo que puede aprovechar Vaquero ha interceptado bien Hierro antes que la pelota llegara de la peña sale Hierro pero el Madrid está demasiado encogido debe intentar salir un poquito más ahora el que ha tenido ese error es Laudrup se lleva el balón Guardiola Guardiola de la peña de la peña para Roger de la peña Opescu Abelardo Abelardo para Ferrer Codro Codro Figo 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 Vaquero de la peña fuera de juego fuera de juego de Roger pues de línea levantó la bandera indicando la posición de fuera de juego de Roger ahí lo vemos bueno la verdad es que más que Roger estaba en Codro ya vean casi tres hombres del Barcelona fuera de juego saca ya Hierro para Redondo siempre Guardiola muy cerca del Chendo juega Chendo de nuevo para Hierro Milla dejó Milla a Bullo el despeje de Bullo lo va a controlar Ferrer Ferrer hacia Figo Guardiola ha cortado Redondo Hierro Chendo ahora sí está presionando un poco más arriba al Barcelona y esto le está dando muchos problemas al Madrid Madrid delante de su línea de cuatro centrales no están contando muchos apoyos en Milla y un poco más en Redondo pero Milla muy poco de ahí que le cueste mucho trabajo salir con la pelota va a sacar Chendo hacia Raúl ha cortado Ferrer saque de banda de nuevo para el Madrid va a sacar de nuevo Chendo yendo hacia Raúl toca Raúl para Laudru Laudru Luis Enrique oportunidad de Luis Enrique se ha entretenido demasiado Luis Enrique al cambiarse la pelota a la otra pierna se le echaron los jugadores del Barcelona encima cuando esquique ahora ha cortado Popescu que oportunidad ha tenido ahí el Madrid a los cuatro minutos de este segundo tiempo ahí vamos a ver de nuevo la jugada como le llega el balón a Laudru este toca para Luis Enrique y observen ahí al controlar y disparar se le echaron encima los jugadores del Barcelona sobre todo Popescu es un jugador impresionante lo que da Popescu al equipo tanto en defensa como en ataque Zamorano que va Zamorano ahí de Sergi sigue Zamorano el centro de Zamorano lo ha despejado de nuevo Popescu y el que ha enviado fuera Echendo el saque es para el Barcelona pero que sigue demasiado encogido el Madrid un poco asustado no demasiado seguro de irse hacia arriba Popescu Popescu para Figo Roger de la Peña le quito el balón Milla Luis Enrique Laudru no hay nadie en la banda izquierda de nuevo Luis Enrique Luis Enrique Laudru Laudru para Raúl ha llegado Busquets juega de nuevo el Barcelona Vaquero Vaquero para Figo ante el Sanchís después bien Figo casi se duerme Quique ahí increíble como la actitud del defensa del Madrid ahora enviado fuera de banda favorable el Madrid ha indicado el juez de línea Redondo no se hace con ese balón si lo ha hecho Milla Hierro Hierro para Redondo deja Redondo a Laudru ha cortado Popescu ha cortado ahora Sanchís y es Fernando Redondo quien sale con el balón Redondo para Luis Enrique Zamorano 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 Redondo Luis Enrique Perdió ahora Luis Enrique se lleva a Popescu está omnipresente el rumano ha habido falta ahora de Redondo juega ya Sergi para De la Peña mientras vemos ahí la falta de Redondo a Popescu y es Vaquero el que abre para cerrar Guardiola juega Guardiola con Sergi está Roger el balón de Roger hacia Vaquero y Figo han estorbado los dos y van los dos al mismo sitio es Fernando Hierro quien sale ahora Hierro hacia Raúl muy arriesgado muy lejos ese balón lo ha cortado Ferrer Guardiola Guardiola juega para Popescu abre este a De la Peña se desmarca Sergi sigue De la Peña el disparo De la Peña fuera se le fue arriba minuto nueve del segundo tiempo de ese disparo a De la Peña tiene Cruyff calentando a Oscar Carreras Prosineski y Moreno no han salido ningún jugador del Madrid están Lasha Michel Álvaro y Schneider junto a Arsenio y García Remont juega Hierro para Sanchís Milla Redondo Blaudrup Blaudrup Hierro ahí tiene espacio Hierro porque nadie le sigue se va a aprovechar eso un poquito Hierro aunque le haga la cobertura Milla Raúl Raúl Laudrup ha cortado como no Popescu el omnipresente y ahí uno para uno Figo y Sanchís también llega Hierro el disparo de Figo lo ha parado bien Buyo debe arriesgar eso el Madrid ¿no? a que el Barça le haga algunos contraataques pero va perdiendo por un gol a cero cuando se va a cumplir el minuto 10 de la segunda parte Redondo juega Redondo con Hierro Hierro para Luis Enrique se lleva Raúl ha despejado Sergi toca Popescu saque de banda para el Madrid Laudrup ha dejado para Quique despejó Roger Popescu va a recuperar Sanchís ahí cuando Figo quiso jugar ese balón con Guardiola Sanchís Sanchís para Hierro Hierro Laudrup va Luis Enrique Luis Enrique y Laudrup también Raúl Quique Quique ha entregado un balón un poco fácil ahí a Velardo y es córner primero para el Madrid en el segundo tiempo yo creo darse cuenta al Madrid que el Barcelona le da ciertas facilidades y espacios en defensa para intentar ir más a menudo para sacar Laudrup el córner juega Laudrup para Redondo de nuevo Laudrup Laudrup para Quique cayó Quique no hubo intención de la peña estaba el árbitro encima la verdad es que Quique cayó yo creo que zancadilleado pero no debió haber ninguna intencionalidad de derribar el Marín López al jugador cuando estaba encima y ha dejado seguir ahí saque de puerta y vemos de nuevo la jugada que va Quique pero eso es un penalti clarísimo por mucho que diga Marín López eso es un penalti clarísimo a los 11 minutos es un penalti clarísimo a Quique de Iván de la Peña estaba el árbitro encima juega de nuevo el Madrid Quique Quique para Luis Enrique Luis Enrique Quique y Sergi hay córner de nuevo segundo para el Madrid parece que ahora ya sí se está estirando un poco más el equipo blanco va Fernando Redondo a sacar el córner mientras Cruz aprovecha para hablar con Codro y Fernando Redondo que va a sacar golpea Redondo hacia Zamorano ha salido bien Busquets va a sacar Busquets la falta de Zamorano juega de la Peña de la Peña de la Peña con Chendo frente a él de la Peña Farafigo Vaquero eludió a Milla el disparo de Guardiola un buen disparo de Guardiola minuto 13 que ha parado Bullo vemos como elude Vaquero la entrada de Milla y el buen disparo de Guardiola juega el Madrid Luis Enrique Luis Enrique Milla Milla Quique Laudrup después Laudrup de Guardiola un poquito largo ese balón de Laudrup hacia Zamorano el partido está mucho más abierto en este segundo tiempo que en el primero va a Popescu Guardiola de nuevo Popescu va a robar ahí Raúl yendo y Milla Milla para Hierro Laudrup saque de banda para el Madrid de nuevo el balón para Laudrup Laudrup Quique el centro de Quique para Luis Enrique ha parado Busquets juega ya el Barcelona de la Peña para Sergi tiene mucho espacio ahí Sergi llegan Frigo Codro y Vaquero el balón para Frigo ahí no hay nadie del Barcelona y ha enviado Sanchis a córner ha ganado en juego el partido mucho en esta segunda parte vemos el gesto anterior en el que Laudrup le pide el balón a Cruyff y Cruyff se lo da a Quique para que saque va a sacar el córner el Barcelona ahí va la pelota hacia Bullo se adelantó Vaquero y ha sacado Quique Vaquero salió mal Bullo y Quique que ha sacado bajo los palos juega Zamorano Luis Enrique Luis Enrique para Zamorano Zamorano y Sergi está rapidísimo y muy bien el lateral del Barcelona juega ya Ferrer ha cortado Quique Milla Redondo Redondo no entregó ni a Quique ni a Luis Enrique el contraataque del Barcelona 4 contra 4 ahora ya llega ya Redondo de la Peña de la Peña para Figo Zambaquero y Codro esperando el centro de Figo ha hecho bien ahí el portugués y ha parado Bullo nada tiene que ver este segundo tiempo con el primero donde apenas llegaron a las porterías a las áreas los jugadores y ahora una y otra vez están llegando en buena posición ha cortado ahí Roger el balón para Hierro Redondo Redondo Zamorano perdió Milla que lleva el balón Guardiola de la Peña Figo Guardiola Guardiola para Vaquero Sergi de la Peña ha perdido ahí Guardiola recupera Hierro Hierro hacia Luis Enrique ha cortado Sergi Juega de la Peña para Guardiola no llega Guardiola Abelardo Vaquero Vaquero para Ferrer Codro ahí falta a Codro queda Codro en el suelo 18 minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 para el Barcelona vemos la falta de Milla a Codro autor del único gol del partido hasta el momento va a sacar Guardiola Guardiola para Figo Figo juega de nuevo con Guardiola Popescu Popescu para Sergi Vaquero de nuevo el balón en poder del capitán del Barcelona Sergi que bien está Sergi que jugada acaba de hacer ahora y ha indicado falta de Fernando Hierro a Sergi tal vez lo desequilibró cuando le regateó ahí vamos a verlo ahí da la impresión de que haya falta de Fernando Hierro ahí vemos de nuevo lo que ocurría entre Chendo y de la Peña pero en definitiva el árbitro pitó lo que ocurrió entre Hierro y Sergi están Popescu y Guardiola preparados para efectuar el saque de la falta también pueden tocar para Roger dispara Popescu durísimo el disparo de Popescu que ha enviado a córner Bullo ahí vemos de nuevo el durísimo disparo de Popescu que ha desviado Bullo a córner tercer córner del Barcelona en este segundo tiempo lo va a sacar Figo la pelota directamente a las manos de Bullo está esperando Bullo que se adelanten los jugadores del Madrid hacia Luis Enrique va el balón cortó Sergi de la peña de la peña para Vaquero no llegó Vaquero y lo hace Guardiola con Figo y Codro de nuevo busca el disparo Guardiola se le fue mientras vemos ahí de nuevo el saque de la falta de Popescu va a sacar Fernando Hierro hacia Zamorano ha cortado Abelardo hay falta de Codro ha sacado mal Hierro la pelota para Figo y falta ahora de Quique va a atacar entonces vemos ahí la falta de nuevo a Figo y es Figo precisamente quien tiene el balón en sus pies juega Figo con Guardiola Guardiola para Roger posición del disparo de Roger golpeó en Sanchis saca Luis Enrique para Raúl de nuevo Luis Enrique y vuelve a perder el balón el Madrid vuelve a tener el Madrid problemas Figo sobre todo sobre todo en el medio campo acaba de tener el balón de que agarrarlo cuando lo despejan sus defensas ha sacado Hierro el balón para Roger Roger con Sergi Guardiola el balón de Guardiola para de la Peña y Codro córner de nuevo están cerrando ahora el Barcelona al Madrid de nuevo en su campo en su área prácticamente van de la Peña y Roger a sacar este córner de la Peña para Guardiola Guardiola hacia Popescu estaban fuera de juego vamos a ver ahí la verdad que la posición era correcta de Popescu según vemos aquí cuando juega Raúl para Luis Enrique Luis Enrique ha cortado Rocher va a sacar Chendo deben Arsenio y a Cruz los dos fuera del banquillo estamos en el minuto 24 del segundo tiempo sigue ganando el Barcelona por un gol a cero juega Milla para Redondo Redondo con Quique el balón termina en poder de Hierro Hierro Sanchis Sanchis para Milla Quique Redondo hubo falta de Figo va a sacar Quique ya la falta para Redondo fue bien ahí bien redondo de Guardiola se adelantó ahora demasiado y la pelota aunque la ha perseguido con ganas Zamorano aplicó ahí la ley de la ventaja Marín el balón le llega a Raúl Zamorano ha cortado Sergi va a intentar Figo evitar el córner no lo ha conseguido córner para el Madrid mientras Arsenio está llamando a Schneider ha sacado ahí el Madrid el balón le llega a Milla Milla ha cortado Roger antes que el balón le llegase a Luis Enrique ahí está Schneider preparándose para entrar en el terreno de juego Luis Enrique corta Vaquero Redondo se adelantó ahí a de la peña era imposible prácticamente entrar por ahí por donde quería Redondo había muchos hombres del Barça cortó bien ahora Sanchis el balón que iba hacia Codro Sergi Sergi para Codro Vaquero de la peña 4 contra 3 en el contraataque de la peña se fue de hierro cortó Sanchis el balón que le llega a Figo y el segundo del Barcelona el balón le llegó a Figo y el segundo del Barcelona a los 26 minutos minuto 26 el segundo del Barcelona lo acaba de marcar Figo segundo gol del Barcelona autor del mismo Figo es su cuarto gol en la liga del portugués cuando Snyder va a entrar en el Real Madrid ahí vemos la jugada Sanchis saca bien ahí ese balón a de la peña pero le llega a Guardiola y este se lo pone a Figo se bate bien ahí a Bullos se va Zamorano y entra Snyder entra Snyder por Zamorano en el minuto 27 cuando vemos ahí de nuevo el gol de Figo segundo del Barcelona hay falta de Popescu a Laudru mientras vemos una vez más el segundo gol del Barcelona marcado por Figo en el minuto 26 del segundo tiempo Laudru para Hierro falta de Guardiola deja Hierro en su cara vemos de nuevo la jugada del gol se va de la peña de Hierro no de Sanchis pero el balón le llega a Guardiola que se la pone a Figo bateó muy bien ahí Figo a Bullos y ahí la falta que se ha señalado ahora favorable al Madrid tan redondo y Hierro probablemente será Hierro el que lance Atención al lanzamiento de la falta Fernando Hierro es el que va a lanzar ahí golpea Hierro le ha ido a las manos de Busquets gana el Barcelona por 2 a 0 al Madrid es Guardiola se le ha ido el balón a Guardiola el saque le corresponde al Madrid a ver un nuevo cambio va a entrar el chaval Álvaro por Raúl Álvaro por Raúl segundo cambio en el Madrid ahí está Álvaro en su primera intervención de nuevo el saque de banda así pues Luis Enrique se va a poner de extremo derecho Álvaro de extremo izquierdo Schneider delantero centro Laudru se va al medio campo cuando ha retrasado Hierro ahí para Sanchís de nuevo Hierro Luis Enrique Hierro juega con Redondo Álvaro Redondo Luis Enrique hay falta de Roger aplicado a la ley de la ventaja al árbitro el balón de nuevo para Quique va a intentar llegar ha habido mano cuando intentaba controlar ahí Redondo el balón se lo llevó con la mano Quique y el balón será para el Barcelona ahí la mano de Quique cuando ya se ha cumplido el minuto 30 del segundo tiempo lo que se va a hacer el Barcelona por 2 a 0 al Real Madrid Abelardo hay falta de Figo el balón es para el Madrid Hierro, Hierro para Quique Álvaro ha cortado Ferrer recupera de nuevo el Barcelona la pelota el Camp Nou es una fiesta ahora el público celebrando este 2 a 0 a favor del FC Barcelona cuando Chendo ha interceptado el balón se lo lleva a Laudrup Laudrup hacia Schneider ventaja de Abelardo y córner el cuarto para el Madrid va a sacar Álvaro adelanta Franchis adelanta Hierro el balón le llega a Luis Enrique Luis Enrique Milla juega Milla para Redondo el centro de Redondo el centro de Redondo ahí no llegaba nadie al primer palo iba Schneider Chendo que viene a robado ahí el balón Chendo y nuevo córner fue muy bien Chendo por ese balón y ahí va Álvaro de nuevo a sacar el córner va a entrar en el Madrid Michel cuando el balón de nuevo le llega a Álvaro el centro de Álvaro no llegó Sanchis Luis Enrique sale Vaquero Vaquero para Figo juega Figo con Sergi cambiado de sitio Sergi Sergi hacia De La Peña De La Peña a las manos de Bullo va a retirar el Madrid a Chendo y va a entrar Michel cuando juega Redondo Es Milla Milla para Hierro Schneider perdió la pelota Schneider hubo falta vamos a ver si ahora sí autoriza el Madrid el cambio entra Michel Porchendo tercer cambio en el Madrid ninguno ha hecho el Barcelona ha atacado ya Hierro para Milla de nuevo el balón para Hierro ha habido falta desde De La Peña va a sacar la falta Fernando Hierro 34 minutos del segundo tiempo sigue el 2 a 0 favorable al Barcelona de nuevo el disparo de Hierro ahora muy alto y el Madrid queda un poco con Michel en la banda derecha Álvaro en la banda izquierda Schneider delantero centro intentando presionar al Barcelona en su campo ahora al Madrid intentando evitar que salga De La Peña ha sacado ahí para Roger tocó Luis Enrique saque de banda para el Barcelona va a sacar Roger Roger para De La Peña Vaquero juega Vaquero con Abelardo Abelardo Popescu de nuevo Abelardo de La Peña de La Peña y Codro el disparo de Codro fuera saque de puerta para el Madrid ha sacado ya Bullo para Hierro mientras vemos de nuevo la jugada entre De La Peña y Codro y a punto está el Barcelona a robar ahí el balón en su propia área al Madrid va a atacar Bullo juega Bullo hacia Schneider el balón es para Milla juega Milla con Redondo redondo Michel juega Michel para Luis Enrique Luis Enrique Laudru el centro de Laudru el balón para Busquets ahí vemos la jugada tuvo que sacar Bullo como pudo ese balón llega el balón ahora Álvaro ha robado Popescu impresionante ahí en el medio campo el rumano Popescu va a llegar Bullo antes de Codro ha sacado ya Bullo para Hierro ha dejado Hierro ahí a Laudru Laudru hacia Álvaro cortó Ferrer Ferrer Roger sacó Busquets Vaquero se adelantó bien ahí a Milla el balón para De la Peña dos contra cuatro De la Peña De la Peña para Guardiola ha parado Bullo ha parado Bullo el minuto 37 esta oportunidad de Guardiola cuando juega Redondo Laudru continúa Laudru ha entregado ha entregado mal ahí Guardiola saca Guardiola para Figo Vaquero Vaquero para Figo llega con ventaja Hierro está llegando bien a los cruces Fernando Hierro cuando estamos en el minuto 38 del segundo tiempo y vemos de nuevo la oportunidad que ha tenido Guardiola en ese balón que le dejó de la Peña primer cambio en el Barcelona va a entrar Carreras Carreras por Roger Primer cambio del Barcelona a los 38 minutos del segundo tiempo con el 2 a 0 el Barcelona hace su primer cambio se va a Roger y entra Carreras juega Ferrer Popescu de nuevo Ferrer Figo Figo Guardiola de la Peña de la Peña para Carreras ha cortado Luis Enrique saque de banda para el Barcelona a sacar Carreras llega Sergi Guardiola Guardiola con Ferrer Ferrer hacia Figo ha cortado Quique Quique juega con Álvaro Hierro abre Hierro a la posición de Luis Enrique pero no ha podido evitar que la pelota saliera se le fue a Luis Enrique cuando vemos ahí el balón que le quitó Quique a Figo está Figo en el suelo hay que va a entrar parece Prosineski mientras han sacado a Figo del terreno de juego con el gesto el presidente del Madrid cuando es Sergi el carro retrasado para Popescu 40 minutos del segundo tiempo sigue el 2 a 0 para el Barcelona Carreras ha cortado Schneider no llegó Laudrup el balón de nuevo es para el Barcelona es Sergi Ferrer va a entrar va a entrar Proscineski en el Barcelona Codro ahí la zancadilla de Álvaro lo vemos de nuevo la zancadilla de Álvaro va a entrar Proscineski por Figo Figo ya nos vuelve al terreno de juego para atacar la falta el Barcelona se va a Figo el autor del segundo gol en el minuto 26 de este segundo tiempo y ha entrado Proscineski Guardiola Guardiola Popescu de nuevo para Guardiola Proscineski de la Peña falló en el saconazo ese que quiso dar hacia Proscineski estaban complicando ahí los jugadores del Madrid el balón de uno a otro tocando en corto dale Abelardo Abelardo para de la Peña cortó Quique el tiro final de Abelardo saca para Luis Enrique golpeó el balón en Vaquero va a sacar Michel juega Michel con Hierro 42 minutos sigue el 2 a 0 para el Barcelona Milla redondo Michel jugó Michel con Schneider redondo Michel abre Michel para Luis Enrique continúa Luis Enrique ahí ha jugado demasiado largo para Schneider no pudo llegar y estamos a dos minutos del final del partido con el 2 a 0 el Barcelona que va a quedarse con 50 puntos a 8 del Atlético de Madrid que recordemos ha perdido hoy en su campo frente al Sevilla tiene todavía una buena ventaja de 8 puntos el Atlético de Madrid frente al Barcelona mientras el Madrid se queda con 42 es Laudrup Laudrup para Michel el disparo de Michel a las manos de Busquets el Madrid vuelve a perder en el Camp Nou perdió 1 a 0 la temporada pasada 5 a 0 la anterior 2 a 1 la 92-93 el último resultado positivo fue en la 91-92 un empate a 1 ya saben que no gana desde el año 83 aquí en el Camp Nou de La Peña ha cortado el balón Milla Milla hacia Schneider despejó a Belardo de nuevo Milla Luis Enrique Laudrup continúa Laudrup ha querido enviar Laudrup por el sitio más difícil saca ya Guardiola para de La Peña tiene el Barcelona la posibilidad en los contraataques en estos últimos instantes fuera de juego había levantado el juez de línea la bandera indicando fuera de juego ahora ya sí ha sacado Fernando Hierro para Redondo no había fuera de juego como vemos aquí sigue Redondo Redondo para Schneider le quitó el balón a Belardo que lo lleva Sergi de La Peña va a entrar Oscar en el Barcelona simplemente para que conste que ha participado porque apenas le va a dar tiempo a hacer nada el balón es para Prosineski cumple ahora el minuto 45 del segundo tiempo Prosineski Guardiola Ferrer Copescu Guardiola Copescu para Sergi Abelardo de La Peña es que ha enviado para Codro no se quiere meter carreras en fuera de juego pero se había metido va a quitar a de La Peña Cruyff para que entre Oscar pero que simplemente aunque no ha tenido un partido brillante hoy de La Peña el público de todas maneras está entregado al chaval y le despide con una grandísima ovación cuando es retirado del terreno de juego el hierro quien tiene el balón hierro redondo Luis Enrique de nuevo redondo redondo Schneider Laudrup perdió el balón Laudrup ante Popescu le ha tocado Ferrer Guardiola ha habido falta de hierro Ya minuto 46 y medio va a quitar inmediatamente el final del partido Marín López el Barcelona que va a ganar por dos goles a uno al Real Madrid va a mantener esa segunda posición en el campeonato nacional de liga después que el Atlético haya perdido ha reducido ligeramente la ventaja pero todavía es importante la del Atlético de Madrid ahí está Codro con el balón el centro de Codro hacia Vaquero el remate de Vaquero ha enviado Bujo a córner envió Bujo a córner el remate de Vaquero 47 minutos y medio de esta segunda parte ahí vemos de nuevo el remate del capitán del Barcelona no, no llega a tocar Bujo Prosineski el que ha centrado el balón de nuevo para Vaquero Codro le han dejado totalmente solo y marca el tercero le han dejado totalmente solo a Codro y ha marcado el 3 a 0 en el minuto 47 y medio Codro ha marcado el tercero del Barcelona el despeje corto y el balón que le llega a Codro para hacer el 3 a 0 del Barcelona minuto 47 y medio del segundo tiempo ahí vemos la jugada al centro de Prosineski el despeje muy corto de Luis Enrique le da el balón a Vaquero estaba totalmente solo allí Codro se recrea Codro ahí en el regate ante Bujo y marca el 3 a 0 dos goles de Codro sin duda alguna en lo que ha sido su mejor partido desde que está aquí en el Barcelona ha habido falta ahí favorable al Madrid pero que está prolongando innecesariamente ya Marín López el partido está Snyder en el suelo y va a lanzar la falta al Madrid lo va a hacer hierro no deja que sea Michel se ha ido hierro arriba el Barcelona que se reconcilia con el juego con su público ha sacado ya Michel hacia hierro ha golpeado hierro involuntariamente a Popescu cuando Marín López indica el final del partido ha ganado el Barcelona 3 a 0 el Madrid dos goles de Codro uno de Figo nada más señoras y señores esto es todo desde el Camp Nou de Barcelona